Saludos estudiantes del CAT San Onofre, que le estamos orientando la asignatura de expresión gráfica con la aplicación CorelDRAWN. Un saludo especial del profesor Cádiz Sierra de la ciudad de Cincelejo. La actividad que vamos a realizar es muy simple. Primero vamos a abrir un documento en CorelDRAWN, documento simple. Previamente a esto vamos a tener dos imágenes. Una imagen, yo escogí en este caso por efectos de la fecha en que estamos, un fondo de escritorio que se llama imagen navidad y busqué otra imagen que se encuentra en internet como bebes. Esta foto de esta hermosa niña. Vamos a copiar esas imágenes teniendo en cuenta copiar primero la del fondo, la del fondo navideño. Vamos a cambiarle el tamaño, lo vamos a colocar acorde a nuestra hoja, a nuestra área de trabajo. Luego vamos a hacer lo mismo con la imagen del bebé. Clic derecho, copiar imagen. Nos vamos a CorelDRAWN, clic derecho, pegar. Como podrán observar las imágenes son extremadamente grandes, inclusive el tamaño está superior al tamaño de la hoja. Vamos a uno de los extremos de la imagen que estoy señalando acá. Cualquiera de los cuatro extremos, uno, dos, tres o cuatro y le reducimos el tamaño. Luego que hacemos esto, vamos a la herramienta zoom y vamos a traer esa imagen para ampliarla, para que esté lo más cercano de nuestra pantalla. Esta imagen que está encima de la imagen de navidad, vamos a aplicarle la siguiente configuración. Le damos un clic, luego damos mapa de bits, convertir a mapa de bits y tenemos muy en cuenta que el botoncito que dice fondo transparente esté habilitado. En este caso, por defecto, en mi computador, yo siempre lo tengo habilitado. Le damos a aceptar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Le estamos diciendo al computador, a la aplicación que estamos utilizando, que luego que le apliquemos un efecto a esta fotografía, esa fotografía mantendrá un fondo transparente. No va a haber un color cualquiera, sino un color transparente. De hecho, cuando la fotografía que está por encima tiene color transparente, parece o da el efecto como si estuviese difuminándose, deshaciéndose una sobre la otra. ¿Cómo se hace? Dándole clic previamente en la fotografía, convertir a mapa de bits y activamos fondo transparente. ¿Qué vamos a hacer? Si cuentas de abajo hacia arriba la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta herramienta que está aquí. Esta herramienta, al igual que muchas otras, tienen una pequeña flechita en la parte inferior derecha. Esta flechita te está diciendo que hay otras opciones. En este botón hay otras opciones. Al darle clic en esa flechita, escogemos la última opción que se llama herramienta de transparencia interactiva. Esta herramienta se aplica, ya le doy un clic, mira, que cargó como una copita. Se aplica del centro de la imagen hacia afuera. Si yo le doy clic sostenido del centro hacia afuera, observen que hay un cuadrado blanco y un cuadrado negro. Y el cuadrado negro lo llevo hasta el borde y lo suelto, observarás que la imagen de arriba se difumina sobre el fondo que tenemos. Ese es parte del efecto que queremos lograr hoy. Apenas hagas esto, recuerda lo que aprendimos en la primera clase, debemos regresar a la herramienta de selección. Ya regresamos. Ahora nuevamente repetimos el paso, mapa de bits, convertir a mapa de bits, aceptar. Previamente a eso, recuerden que quedó el botón de transparencia activado. Repetimos el mismo paso de transparencia interactiva, ya que el botón aparece seleccionado. Y escogemos del centro de la imagen hacia nuestro otro extremo, en este caso el extremo derecho. Repetimos los pasos, volvemos a la herramienta de selección, mapa de bits, convertir a mapa de bits, fondo transparente, aceptar. Lo hacemos ahora hacia abajo, del centro, hacia abajo. Nuevamente, mapa de bits, convertir a mapa de bits, fondo transparente, aceptar. Herramienta de selección, nuevamente, hacia arriba. Hacia arriba, ok. Entonces, mapa de bits, convertir a mapa de bits, fondo transparente. Esta imagen, como podrán ver el efecto, simula, como si estuviese difuminada sobre la imagen que está de fondo. La podemos ampliar un poquito más, para que el efecto sea, se aprecie, pues, mucho mejor. ¿Qué nos faltaría aquí? Simplemente nos faltaría colocarle un texto. En este caso, le voy a colocar el texto que todos esperaban. Feliz Navidad, Navidad 2013. Este texto, que lo hice dando un clic en la herramienta de texto, y nuevamente, un solo clic, un solo clic, en el área de trabajo, y escribí lo que quería que apareciera. Al escribir este texto que tengo aquí, y al darle un clic, volviendo a la herramienta de selección, puedo escoger el tipo de letra. Ejemplo, a mí esta letra me gusta, la ubico en uno de los extremos, la voy a ampliar, y en este caso, aplicando el círculo cromático, el color que mejor viene o combina en esta presentación sería el color blanco. Aunque el amarillo también, porque aquí está predominando ese color. En este caso, lo voy a dejar en color blanco. Feliz Navidad 2013. Esta es la actividad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Luego que tú hagas esto, utilizando una fotografía, ojalá esta fotografía sea tuya o de algún familiar, vamos a exportarla. Archivo, exportar, escogemos, aquí donde dice guardar como, escogemos JPG mapa de bits. Hay otras elecciones, pero vas a escoger esa que es la que menos pesa. JPG mapa de bits. Le colocas tu nombre, en este caso yo lo tengo en el escritorio, y le das guardar, exportar, perdón. Nuevamente le das aceptar, y nuestro archivo, luego de un instante, a todas las opciones que te pregunte, le das aceptar. Luego de un instante, nuestro archivo aparecerá en nuestro escritorio. En este caso, este es el objeto. Esta imagen es la que me vas a enviar a mi correo. De esta forma, les explico en qué consiste la actividad, les acabo de explicar. Espero hayan entendido, y con base en esto que les expliqué, vas a crear una fotografía similar a esta, y me la vas a enviar a mi correo. Trabajen en SIPA, en el SIPA que tienen allá, y por medio de este blog les dejo todas las indicaciones. Que pasen un resto de día feliz. Un saludo especial, profesor Cadiciar.